Relajación progresiva de Jacobson. Fase 4. Te invito a buscar un lugar cómodo en el que puedas estar sentado o tumbado, sentada o tumbada. En una posición lo más cómoda posible. Cierra tus ojos y respira lentamente, normalmente, centrando tu atención en el contacto del aire con tus fosas nasales, en el contacto del aire con tus pulmones, con tu diafragma. En el contacto del aire con tus labios en la exhalación. Fíjate cómo contacta el aire con tus labios al exhalar. Inhalo y exhalo, respirando normalmente. Te voy a invitar a dirigir tu atención a los pies. Céntrate en tu pie derecho. Y dobla tu tobillo como si quisieras llevar los dedos de tus pies hacia tu frente, tratando de sentir la tensión que se va apoderando de la pierna derecha, de los gemelos, incluso de los cuádriceps. Ahora, muy lentamente, dejamos que el pie vuelva a la posición de relax, sintiendo una sensación agradable de descanso en el pie y en la pierna. Sentimos cómo se relajan. Y analizamos la diferencia que hay entre la tensión y la relajación. Vuelve a repetir el mismo ejercicio, doblando el tobillo del pie derecho hacia la frente y tratando de sentir la tensión que se va apoderando de tu pierna derecha al tratar de mantenerla en esta postura, en tensión. Ahora, muy lentamente, dejamos que el pie vuelva a la posición de relax y sentimos una sensación agradable de descanso del pie y de la pierna. Siente cómo la relajación invade tu pierna, tobillo, tu pie. Ahora vamos a dirigir la tensión al otro pie, al pie izquierdo. Centra tu atención en este pie y dóblalo, al igual que lo hiciste con el derecho, intentando que los dedos miren a tu frente. Mantén esta postura de tensión, siéntela. Siente hasta dónde llega la tensión y sin juzgarla. Simplemente analizando los lugares de tensión y las sensaciones, ahora relájalo. Despacio y lentamente, permite que el pie vuelva a la posición de relax. Disfrutando de la sensación placentera que te provoca aliviar la tensión. De nuevo realiza la misma acción, tensando el pie izquierdo y sintiendo toda la tensión en la pierna. Céntrate en esa tensión y relájala. Relájala aún más. Permite que ninguna tensión esté en tu pierna izquierda. Déjala pesada, déjala caer. Y siente esas sensaciones. Vamos a repetir el ejercicio, pero ahora doblamos los dos pies a la vez. Dobla los pies, los tobillos, siente las tensiones, e incluso disfruta de la sensación de tensión que experimentas. Nota hasta dónde sube esa tensión. Presta toda tu atención a esa sensación y lentamente soltamos la tensión y relaja los pies, las piernas. Disfrutando ahora también de esa sensación de distensión y de la diferencia y el contraste con la tensión de hace un momento. Ahora respira tranquilamente, permitiendo que tu mente se centre en la sensación de distensión de tus piernas. En contraste con la tensión que vamos a volver a sentir. Ahora levanta la pierna derecha, extendida un palmo al menos del suelo. Levántala un poco más y siente la tensión en toda tu pierna. Hasta el cuádriceps. Fíjate cómo inunda esta tensión tu pierna entera. Percibe qué músculos están en tensión y hasta dónde llega la sensación. Cómo va cambiando lo que notamos en el tiempo según sigue en tensión la pierna. Permítete aflojar lentamente y nota la diferencia de la tensión con la distensión. fíjate si notas esta distensión. La relajación en tu pierna. y fíjate cómo varía tu respiración al tensar y al distensar. Vamos a realizar este mismo ejercicio volviendo a levantar la pierna derecha y céntrate en tu respiración y en las tensiones de tu pierna en tres, dos, uno levanta la pierna y tensala. levántala un poco más y siente esas tensiones. Ahora afloja lentamente siente la diferencia. Permite que tus músculos se relajen. Vamos a realizar el mismo ejercicio con la pierna izquierda. levantamos la pierna izquierda a un palmo del suelo por lo menos si puedes levántala un poco más para sentir más la sensación de tensión. Fíjate hasta dónde llega esta sensación de tensión. Cómo va cambiando en el tiempo aquello que vas notando. y ahora permítete aflojar la pierna lentamente. Nota la diferencia y permítete sentir las sensaciones de relajación sin juzgarlas con una mirada contemplativa. Sintiendo el contraste de la tensión y la distensión. Volvemos a realizar el ejercicio con la pierna izquierda para sentir esa tensión y poder contrastarla con la sensación que viene inmediatamente después. Céntrate en la sensación de tensión y relaja la pierna aflojando despacio y notando la relajación e incluso el peso de nuestra pierna. fíjate cómo cambia tu respiración por el esfuerzo. Por último con un pequeño esfuerzo vamos a movilizar nuestras energías y elevamos las dos piernas a la vez. Vamos arriba esas dos piernas sentimos la tensión y soltamos y soltamos despacio y lentamente. Respira profundamente y siente cómo van soltando todas las tensiones. sensaciones cómo esa sensación hace que te vayas encontrando relajado relajada con tus pies y tus piernas llenos de energía y de satisfacción las permito distendirse y relajarse y a tu ritmo cuando lo necesites y estés preparado estés preparado cuenta desde el 3 hasta el 0 y cuando llegues a este punto estírate como si te levantaras por la mañana de la cama afloja y despacio y lentamente ve abriendo tus ojos con una mirada contemplativa